El hombre de 55 años de edad que fuera localizado sin vida en su cama y con huellas de violencia de múltiples golpes en su rostro, durante la noche del martes en la colonia Manuel J. Cloutier, fue asesinado para robarlo, informó Alejandra Solís, portavoz de la autoridad investigadora. Emilio Luna Ramos es el nombre con que fue identificada la víctima, mientras que su agresor, Juan Luis Vitela Gómez, de 27, fue detenido por elementos de la Policía Municipal como probable responsable de este crimen. El detenido será puesto a disposición de los tribunales para que responda por el delito de homicidio. Nos informó qué tipo de objetos o valores fueron los que robó o intentó robar el ahora detenido.